Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar, probablemente, la mejor noticia en lo que llevamos de año. Yo creo que esta notición de hoy solamente lo puede igualar el fichaje de Hannan, que por cierto está hecho por el Barcelona. Después de los fichajazos de invierno que hemos tenido de Ferran, Adama, Alves y Auba, pues esta notición es la guinda del pastel. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona va a cerrar las renovaciones de tres cracks de la cantera en este final de mes de febrero. El Barça va a renovar a Gabi, a Nico y sobre todo a Ronald Araujo. Y no solamente eso, sino los va a blindar a los tres con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros para cada uno. Sin lugar a dudas, es una brutal noticia para todos los culés de todo el mundo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.